Las elecciones son su oportunidad de purgar a los malos políticos que amenazan la limpieza del agua y el aire, el combate contra el cambio climático, y más importante aún, el futuro y la seguridad de su familia. Estas elecciones son su oportunidad compartir como país estamos retrocediendo hacia la era de Jim Crow, en los años 1940, cuando para la gente de color, votar era más una victoria que un derecho constitucional. Hoy, en los Estados Unidos de Donald Trump, a sólo tres meses de las elecciones generales del 6 de noviembre, nos enteramos de que antes de los comicios de 2016, los estados purgaron a unos 16 millones de votantes de las listas electorales del país. Según un estudio del Brennan Center for Justice BCJ, estos votantes purgados, en su mayoría gente humilde o miembros de minorías, fueron víctimas de inexactitudes e incluso decisiones ilegales de la burocracia estatal. El reporte enfatiza que entre 2014 y 2016, el incremento en la purga de votantes fue de un 33% con respecto al periodo anterior. Los estados sólo pueden eliminar nombres de las listas electorales en caso de que la persona sea menor de 18 años, no sea ciudadana, si ha cometido algún crimen mayor, si es enferma mental, si se ha mudado o si ha fallecido. Pero varios estados usaron criterios draconianos para eliminar a votantes de las listas como no haber votado en una elección o no haber respondido a una notificación por correo. La purga ilegal es sólo una forma de supresión de voto. Las leyes de identificación del votante, votar y de la US exigen presentar formas de identificación que son particularmente difíciles de obtener para votantes de bajos ingresos o miembros de minorías. Otras tácticas incluyen la eliminación de días de votación o la reducción de los lugares de votación en esas mismas comunidades. Los autores de esta supresión del voto alegan que sólo pretenden evitar el fraude electoral. Pero en 2014, el Washington Post publicó un exhaustivo estudio que reveló que de mil millones de boletas depositadas en Estados Unidos entre 2000 y 2014, solamente 31 fueron casos creíbles de fraude electoral, es decir, un 0,00003% del total de votos. Es mucho lo que usted puede hacer para evitar estas tácticas deshonestas. Regístrese para votar. Si ya está registrado, verifique su información un mes antes de la votación. Vote por correo si su estado lo autoriza. Vote antes del día de las elecciones si su estado lo autoriza. Llame a 1 a 888-VYVOTA 888-839-8682 para que le den la información bilingüe necesaria para votar en su comunidad. El 6 de noviembre habrá elecciones en todo el país. Será su oportunidad de purgar a los malos políticos que amenazan la limpieza del agua y el aire, el combate contra el cambio climático, y más importante aún, el futuro y la seguridad de su familia. Javier Sierra es columnista del Sierra Club, sígalo en Twitter, arroba Javier. SC Sierra y Tierra, la gran purga de votantes 2 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable después de las vacaciones 31 de julio de 2018 Es ella, es Tatiana 2 de agosto de 2018 ¿Por qué es importante el hierro para el rendimiento físico? 1 de agosto de 2018 Todavía podemos detener a Kabanog y salvar la salud y 25 de julio de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 Como residente, puedo ayudar a una hijastra detenida por inmigración 24 de julio de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 ¿Qué es una entrevista de miedo creíble? 7 de mayo de 2014 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Letras, Academias a mí 2 de agosto de 2018 6 Perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 4 de junio de 2012 Los mejores 7 test para adelgazar 24 de enero de 2018 Hay que notificar cambio de dirección a USCIS 14 de octubre de 2015 Los mejores aceites naturales para lograr los objetivos de la ciudad 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 de la